Breves delegacionales La delegación Miguel Hidalgo lleva a cabo un programa de empleo para madres de personas con algún tipo de discapacidad. Con el programa denominado Trabajo desde el Hogar, se les enseñará a hacer bisutería y manualidades con el fin de obtener una remuneración. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez, ha resaltado que su administración atiende a la población sin necesidad de entregar despensas o apoyos unitarios, sino enseñando a la población a generar sus propios recursos. Para fomentar una cultura de reciclaje y el consumo local, el Mercado del Trueque llegará el próximo domingo al Zoológico de los Coyotes en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. En un horario de 8 horas a 14 horas, los asistentes podrán llevar residuos como papel, botellas de vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, tetrapac y electrónicos. A cambio, recibirán alimentos agrícolas cosechados en zonas rurales de las delegaciones Milpa Alta, Tlalpan, Tlahuac y del área chinampera de Xochimilco. A una semana de que se inicie la fiesta para elegir a la flor más bella del ejido 2017, el Gabinete de Seguridad Pública de la delegación Xochimilco prepara un operativo para desplegar cuerpos de vigilancia, emergencia y seguridad a fin de salvaguardar la integridad de los asistentes. Autoridades de dicha demarcación detallaron que más de 100 elementos de seguridad de distintas corporaciones como la Policía Auxiliar, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Policía Ribereña y de Tránsito, resguardarán diferentes colonias para evitar actos delictivos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.